Bueno, pues bienvenidos al estudio de más novedades. Estamos con Eric Selim y Carlos II. Son los instructores de la Masterclass de doblaje, la primera que se realiza dentro de este proyecto que están emprendiendo y es en Cancún. Entonces cuéntenos un poco de este proyecto, qué los inspiró y por qué eligieron Cancún. Bueno, pues acá lo puede explicar mejor Eric. Bueno, pues fíjate que yo vivía aquí en Cancún. Hace 12 años que me fui a la Ciudad de México. Empecé haciendo teatro aquí en Cancún y tengo un muy buen amigo que es Ismael Situc y él sigue haciendo teatro y sigue haciendo producciones con Afan Producciones, que es su empresa. Y entonces recientemente su hijo fue a la Ciudad de México porque se quedó en un proyecto y platicamos. Y entonces me dijo, oye, fíjate que estaría bueno que vayas a Cancún y eres una clase de doblaje. Y entonces yo le dije, no, pues una clase, no sé de qué clase quieras que sea, pero yo te voy a decir una que sí tiene clase. Y entonces reunimos a Carlos II, a Arturo Mercado Jr. Y bueno, yo ya estaba ahí embarrado, ¿no? Y entonces decidimos hacer no una clase, sino una masterclass. Y ese es el objetivo de haber visitado la Ciudad de Cancún, mis tierras cancunenses. Y pues nada, aquí estamos contentos para atraerles a la gente de Cancún y de los alrededores porque también pueden venir de Playa del Carmen. No es, o es decir, no es a fuerza que tengas que vivir en Cancún. Si eres de Playa del Carmen puedes venir. No nos vamos a enojar, ¿eh? Si tu IPE dice Tulum o Mérida, no pasa. Es más, si viniste de la Ciudad de México a tomar la masterclass, nadie te va a decir, oye, tú no tienes acento de Cancún. ¿Cómo que no? Pero si yo, y ya, bueno, entonces no. Entonces, la idea es eso, acercarle a la gente de los alrededores de Cancún. Pues un poquito de lo que es el mundo del doblaje, traerles esta, no sé, esta pasión que tenemos nosotros por el doblaje y que se acerquen y si les gusta, pues, ¿por qué no? El día de mañana o en dos años o cuando ellos quieran, pues estar del otro lado de los micrófonos, pero allá en los estudios grabando algo, algo como lo que haces tú, Carlos. ¿Qué haces tú, Carlos? Algo pro. ¿Qué haces tú, Carlos? Yo hago el ridículo todos los días. Y de eso vivo de ser ridículo. Pero se trata de una experiencia interactiva muy padre que se pretende que viva la gente de acá, de Cancún. Y también sabemos que hay mucho talento. Entonces, hay muchos artistas que están avecinados acá, pero que a lo mejor quieren hacer doblaje y no se les da la oportunidad o no saben cómo acercarse, etcétera, ¿no? Pero pues esta masterclass viene a abrir un poquito el camino para que la gente conozca de qué se trata y si le llama la atención, bueno, pues entonces ya prepararse totalmente, porque esto es solo una pequeña probadita de lo que es. Y pues es una experiencia práctica, es una experiencia interactiva. Estaría muy padre que la gente que tiene deseo de conocer, pues que la tomara y que se animara, que perdiera el miedo. Así como tú nos has comentado en algún momento. Hay algunas personas que necesitan perder el miedo. Y luego, ¿qué sigue? Después de esta masterclass, que es como un semillero, ¿a dónde se van las personas que quieren continuar sus estudios en el tema de doblaje o actuación? Bueno, pues pueden canalizarse para escuelas de actuación, para tomar una carrera de actuación, que sería lo ideal. Y al mismo tiempo hay escuelas de actuación que también tienen capacitación para el doblaje. Entonces, lo ideal es que si hay gente con talento o que ama la parte artística de la voz, que se preparen, porque eso es lo principal. En esta masterclass van a descubrir muchas cosas. Eso es lo principal. Van a descubrir de sí mismos qué es lo que tienen, hacia dónde quieren ir y cómo pueden llegar. Entonces, es el inicio. Dicen que un camino de mil kilómetros inicia con el primer paso. Y este sería ese caso. Este sería el primer paso de un camino de mil kilómetros. Pero no quiere decir que dentro de mil kilómetros van a empezar a hacer doblaje. No. Quiere decir que dentro de mil kilómetros seguramente ya estarán trabajando mucho y a lo mejor hasta son gente consagrada. Porque no es tanto muchas veces el tiempo, sino la capacidad de poder desarrollar esta actividad. Y a nosotros nos encanta. Y la verdad es que más que un trabajo, es un trabajo hobby. ¿Y qué características debe tener alguien que se quiere dedicar al doblaje? Pues eso es muy sencillo. Querer hacerlo. No necesitas ninguna característica en especial. ¿Cualquier voz entra? Todas las voces funcionan. Todas las voces con las chiquitas así. Y hasta las caminas así, viejitas. A la que quieras. Mira, la verdad es que ustedes en su día a día, nosotros conocemos gente que tiene la voz tipluda o gente que tiene la voz grave o gente que tiene la voz normal, que ni a la izquierda ni a la derecha. Y todas las voces funcionan porque todas las personas tenemos una voz. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestra voz. Y esa voz funciona para lo que quieras. Ya después, si la caracterizas o no la caracterizas, eso es lo de menos. Es como si me diría, yo te preguntaría, ¿qué colores sirven para una pintura? ¿Todos? ¡Todos! Así es. Tu voz es un color. Tú tienes un color de voz cuando naces. Y ese color de voz, tú tienes que, con la caracterización y con la actuación que tú le das, le puedes dar matices para llevarlo a otros tonos o a otros colores incluso. Pero todas las voces funcionan. ¿Y cómo empieza ese...? A ver, ustedes tienen sus propias voces desde que nacieron, pero pueden hacer diferentes voces o diferentes personajes. Esa parte de la actuación de la voz, ¿cómo la descubrieron? ¿Cómo dijeron, yo puedo hacer esto? O sea, ¿qué les despertó? ¿Y cómo ayudar a personas como yo, que hablamos siempre en el mismo tono, a llegar a esa caracterización, a esa actuación de la voz? Pues, en mi caso, por ejemplo, yo desde que era niño, desde que era... Yo ni siquiera sabía caminar. Pasaban pregoneros ahí por donde yo vivía y pasaba el que vendía el gas, el que vendía flores, el que vendía fruta, el cambiador, etcétera. Y yo los imitaba. Entonces, bueno, eso me decía mi mamá y mi tía que eran las que me escuchaban imitando las voces. Pero ya cuando crecí, me di cuenta de que tenía cierta capacidad de caracterizar voces, pero no quería yo dedicarme a la actuación. La actuación para mí era parte de mi vida, porque mi padre era periodista de cine, pero no era mi intención dedicarme a la actuación. Perdón, paréntesis, platícalas que tu padre, para quien redactaba. Ah, bueno, mi padre escribía para el Novedades allá en la Ciudad de México. Ahí como tenía su columna. Esto es el destino. Viviste en Cancún. Tu papá trabajó en Novedades. Así es, así es. Él era periodista cinematográfico, Carlos Bravo y Fernández Carvillos. Y tenía ahí, no recuerdo si era Noticias en Ráfaga o algo así se llamaba su columna ahí en el periódico Novedades. Pero todos los días iba a entregar. Decía, bueno, ya, voy a entregar. Y salía de casa y se iba a Novedades a entregar su columna. Escribía en varias publicaciones, pero yo recuerdo haberlo acompañado varias veces a Novedades, que era el principal diario donde escribía. Y el hacer carrera en algo es importante cuando descubres que es lo que te gusta. Y como digo, esto no es un trabajo, es un trabajo hobby. Te divierte tanto hacerlo, te gusta tanto hacerlo, que ni siquiera lo sientes como trabajo, lo sientes como algo que te gusta hacer de divertimento todos los días y además te pagan por hacerlo. Claro. Y sobre lo que decías, Majo, de cómo lograr o cómo instruir a alguien para que llegue a esa caracterización, lo comentábamos fuera del aire. Lo primero que hay que hacer es perderle el miedo al ridículo. Entonces, no sé ustedes, a lo mejor quien nos ve ya sea muy joven, pero yo tenía mis juguetes cuando era niño. Ese fue mi caso. Yo jugaba mucho con mi hermano, Leonel, que aquí vive en Cancún, que le mando un saludo. Y con nuestros muñecos jugábamos. Entonces, tú cuando conoces a una persona, Carlos, y tú no tienes la misma voz, entonces los juguetes no podían tener la misma voz. Entonces, yo te puedo decir que creo que yo ahí empecé a hacer caracterizaciones porque mis juguetes hablaban distinto. Entonces, no es algo que no lo pensé, Majo. Es decir, yo jugaba y no pensaba, ah, le voy a poner una voz diferente al Batman que al Robin. Pues no, nomás era, este hablaba distinto que el otro y ya, porque es intuitivo, porque así lo ves en la vida. Entonces, yo, ¿qué le diría a la gente que se quiera acercar? Jueguen. O sea, disfruten lo que hagan para que no sea una carga. Mi mamá decía, para que nunca tengas que trabajar, dedícate a algo que te guste. Y entonces, va a ser un juego. Mi mamá era psicóloga y te decía, cínicamente, ¿no? A mí me pagan por platicar. O sea, yo platico con mis amigos porque se hacía luego amiga de sus pacientes. Y pues ya ella les daba, o los orientaba con el conocimiento que ella adquirió con la carrera de psicología. Pero decía, hijo, ¿tú crees que yo trabajo? No, hombre, yo me voy a tomar. Porque mamá era, justo para romper esta situación de que la gente no se sintiera agobiada por estar en un consultorio y que lo estuvieran juzgando, de pronto decía, mira, la primera cita la vamos a tener y sí va al tox. O ya eché el gol, pero bueno. Sí va a un restaurante. Sí va a tomar un café. Y entonces ahí, platicaba terapia con las personas y había muchas personas que les funcionaba. Y entonces se sentían más ligeros contándole el problema, como si fuera con un amigo. Pero la diferencia entre la terapia y un amigo es que con el amigo haces catarsis y en la terapia te guían a dónde tienes que ir. Entonces, con esto pasa lo mismo. Si tú haces caracterizaciones con tus cuates, pues a lo mejor te vas a divertir y todo. Pero ya cuando tienes una instrucción, vas a poder encauzar en dónde colocar la voz, por qué, a qué personaje. Porque no es lo mismo un personaje, un perro que sea un French Poodle que un perro que sea un Rottweiler. Tienen una constitución física distinta que les genera una voz distinta. Sin embargo, habrá French Poodles que tengan la voz de un Rottweiler y Rottweilers que hablen como un French Poodle. Pero ahí ya va a que ver el personaje. Se dan los casos. Se dan los casos. Y cómo ven ustedes todo ese boom de talento que está circulando en las redes sociales con los tiktokers, tanto reel. O sea, justamente esto de jugar está como ahora más expuesto en las redes sociales. Mucha gente está jugando y están haciendo o lip-sync o imitando. ¿Qué opinan ustedes de todo este boom? Mira, en mi caso yo siento que es un arma de dos filos. Tiene un par de aristas por ahí o tal vez más. Pero yo siento que mientras, por ejemplo, TikTok en China tiene muchos contenidos. Hay mucho contenido de diferentes cosas. Artes, ciencia, literatura, etc. En la parte occidental está más dado a los bailes, al divertimento, a la chavacanería y todo. Claro, se necesita talento para hacerlo. Pero no estamos recibiendo contenido valioso para el aprendizaje del ser humano. Bueno, y veía yo precisamente un tiktok donde decía que a los niños, por ejemplo, en China les enseñan a armar y desarmar armas y a tirar y todo eso desde niños. Y luego decía y si llegara a haber una guerra, ¿qué país creen que ganaría si desde los niños ya saben manejar armas? Pues obviamente ganarían todos los países que cuando estén armando armas ellos nosotros hagamos bailecitos y entonces ya se van a poner a bailar con nosotros y se acaba la guerra. Claro, hacemos la guerra. La paz. Claro, entonces, no, pero está complicado eso, está complicado porque hay gente que sí aporta contenido. Yo tengo amigos que son tiktokers que aportan mucho contenido muy valioso, pero hay muchos, la mayoría, que pues solo es divertimento, ¿no? Y salen haciendo tonterías o contando chistes o haciendo bailes o haciendo bailes o X, ¿no? Y fíjate que yo creo que, o sea, yo creo que se vale, creo que todos los contenidos son bienvenidos, pero cuando algo te gusta, si tú complementas ese talento nato que ya traes, porque se requiere una habilidad para editar, para pensar en qué vas a subir el TikTok, qué vas a proponer, qué tema, etcétera. Todo eso ya requiere un know-how que a lo mejor no se lo aprendieron a nadie, a lo mejor es como empírico, pero si ya tienes una formación o a eso le agregas una formación o le das estructura con una academia, pues entonces el alcance es del cielo, lo que tú quieras, puedes llegar hasta donde se te dé tu ganda, al infinito y más allá. Sí. Ahí va. ¿Cuál fue el primer personaje que caracterizaron en doblaje? Y si nos pueden luego contar el catálogo que han hecho desde entonces. Uy, no, no. Bueno, resumido. Sí, porque imagínate. Imagínate. Cuarenta y tantos años de no acabamos. Sí, no, no, no. Mira, yo el primer personaje fue un personaje muy importante que hice. Estaban en una serie de médicos y estaban en un quirófano y estaba operando un médico, uno de los protagonistas, y entonces se acercaba a un instrumentista médico y decía, aquí está el bisturí, doctor. Y ya. Eso fue todo. Ok. Ese fue mi primer papel y el papel más importante porque fue la primera vez que yo puse un loop. Entonces, para mí es el papel más importante. Pero ya después llegaron muchos otros y de los primeros que yo recuerdo estaba el mayordomo de Ricky Ricón que decía, amo Ricky, y sus papás lo solicitan en la biblioteca. Sí, muy acá, muy prosopopéyico. Y llegaron luego otras series, Los Magníficos, llegó TJ Hooker, un montón de series, ¿no? Y luego yo emigro de ahí de Oruga, donde yo me inicié, que así le decíamos a esa sala de grabación, emigro a otra sala que se llamaba, se llamaba CINSA. Y cuando llego yo ahí a CINSA, pues la gente de CINSA como que me veía así, me dijo, ¿de dónde vienes? ¿De Oruga? Oruga. A venir lento. Sí, 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 este no sirve. Pero tuve buenos maestros ahí en CINSA que me ayudaron, me apoyaron. Y bueno, poco a poco vas creciendo. Ah, yo dije, poco a poco salí del capullo y me convertí en... Una hermosa mariposa. No, 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 no llegué a tanto. No, pero el crecimiento va siendo así. El crecimiento... Y vas creciendo y de pronto se va haciendo sólido. De pronto ese crecimiento solidifica. Y eso es lo que vale la pena. Que no seas llamarada de petate, como decían, o sea, héroe por un día, pues no. El chiste es que siempre continúes en eso. Y el doblaje da mucho ese reconocimiento. El otro día lo platicábamos. Que tú puedes hacer, puedes hacer series de televisión o puedes hacer películas y todo esto con papeles de medianos a pequeños y no vas a trascender tanto como cuando tú haces ese mismo papel en una serie de anime, por ejemplo, que es famosísima. Entonces, vale la pena. Dragon Ball. Dragon Ball. Así es, esa bandija. ¿Y Eric? Fíjate que, Majo, mi primer papel es una historia, la voy a tratar de hacer breve porque es muy interesante o al menos para mí. Yo llegué a, a mí me daba mucho miedo hacer doblaje porque yo conocía, yo había visto, o sea, yo había hecho sala y había visto trabajar a Carlos, a otro amigo que se llama Pepe Vichis, al señor Arturo Mercado Chacón y pues ellos son muy buenos y desde que yo hacía sala hace 10 años eran muy buenos, hace 11 años y a mí me daba mucho miedo porque yo no podía hacer, o sea, yo veía a ellos trabajar y trabajaban rapidísimo y tal y yo decía, no, pues eso estaba muy complicado de hacer. Entonces me daba miedo reportarme y entonces Pepe Vichis, otro amigo querido, me dijo, pues ve a hacer sala y no sé qué y que, bueno, un día llego a la sala, él estaba dirigiendo y me dice, pues tengo un personajito por aquí. Entonces entré a grabar el personaje y yo ya había hecho para esto, yo ya tenía 6, 7 años trabajando como actor en los otros medios. ¿Hacer sala que se está como en la lista esperando a ver si te llaman? Hacer sala es más bien ir a hacer presencia y esperar como en sala de espera, de ahí viene hacer sala para que aprendas cómo se hace, cómo lo hace, la gente ya trabaja y aprendas qué hacer, qué no hacer. Entonces, hacer sala básicamente es ir a tomar clases gratis, quedándote callado y observando que es parte de lo que le tiene la masterclass. Hay dos modalidades que una es la modalidad de oyente que básicamente es hacer sala y la modalidad de all access que es hacer toda la práctica. Entonces, retomando esto llego yo y me dice Pepe, pues ahí tengo un personaje, vamos a grabarlo. Y empiezo yo a grabar, era un papá de una niña y llegaban a un hospital, preguntaba al papá hola, ¿cómo está mi hija? Y luego ya le preguntaban dos, tres cosas, sí, 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 o a una estación de policía, algo así, no me acuerdo bien. El caso es que me quedó tan mal, majo, lo hice tan espantoso que el ingeniero así como me dio en sotoboche le decía al director, pero yo escuché, oye, esa madre no sé, pero así lo dijo, perdón que, digo, yo no estoy inventando, así lo dijo y creo que hasta más fuerte y el director se volvió y dijo, ah, no, pero está ensayando, ¿verdad que estás ensayando? Y yo puse una cara así de perro asustado y dije, sí, estoy ensayando, no, y bueno, bueno, lo hice tan fatal, majo, que obviamente lo tuvieron que rehacer, pero eso, eso fue, eso no me acuerdo qué capítulo, es en la serie de Arrow, no me acuerdo si es el 53 o el 54, pero hay un guiño porque a la hora de que se llama retake, cuando algo sale mal y lo retoman, por ingresa un retake, y entonces en el retake graba otro actor, Yamila Tala, todo el personaje, excepto cuando llega a preguntar por su hija, el papá, y dice, todo bien, esa es mi voz, luego me río y luego es Yamila Tala toda la escena completa, entonces, es una historia padrísima porque me deja tres enseñanzas, la primera es que no lo soñé, sí grabé, sí fue mi primer loop verdadero, otra es que era malísimo, tan malo que me tuvieron que rehacer, y la tercera enseñanza es que este error de alguien que pasó todos los filtros, me permite hoy en día poder ver la escena y decir, sí, sí era, sí fui yo, sí fue real, lo hice tan mal que lo puedo constatar, lo tuvieron que repetir, pero, pero, pues, muy padre, y ya después de eso, pues, te cuento, he hecho cosas en videojuegos, como un videojuego que se llama Valorant, hice un cuate que se llama Phoenix, que es como un británico que dice, hey mate, trae tu fuego y así, y gritas, o otro personaje que se llama Pantheon, también de otro videojuego, que decía, los humanos somos más grandes que los dioses, y si voy a morir, voy a morir como un héroe, no como un hombre, no como un héroe, como un hombre, y otros personajes, bueno, uno que ya escucharon, que es un astronauta, que decía, bitácora de Buzz Lightyear, comando estelar, estamos en la entrevista, no interrumpan ahorita, y, entre otros, escurrigato en la casa de las muñecas de Gaby, que ese es un personaje que me gusta mucho, que dice, ah, no, ya estoy, ya estoy, mezclando escurrigato con Phoenix, yo escurrigato, los quiero invitar a que se junten y vayan a la masterclass, y si algo brilla, recuerden que lo que brilla es mío, pero es mío, es mío, yo soy escurrigato, tienes ese dejito, ¿ya han podido darle personalidad a algún personaje que no tenga ya un carácter estipulado, por ejemplo, Buzz Lightyear ya tenía, como que había que copiarlo, ¿no? Así es. En su carrera, ¿le han dado personalidad, voz y así desde cero a algún personaje? Sí. Dentro del doblaje, sí, en varias ocasiones. A mí me ha tocado, por ejemplo, darle voz a una oreja, o darle voz a un general, o darle voz a un rey, o algún monstruilio, dos monstruilios, de hecho, en unas películas que he hecho y hasta cantarlos, pero ahí no ha habido ya el personaje, más que el personaje diseñado el dibujo animado, pero cuando no ha sido el personaje de dibujo animado y nada más te dicen cómo es, entonces ya tú vas creando en tu mente cómo va a ser el personaje, y eso está padrísimo porque te permite crear desde cero lo que tú estás queriendo hacer. Y demostrar que eres actor. Y demostrar que eres actor porque sí, porque no nada más estás poniendo lo que ya hizo otro en español, sino que tú estás creando también un personaje. Y de hecho, la última experiencia que yo tuve con eso, que fue una película animada, todavía no sale y todavía no tengo permiso de poder hablar de ella, pero es un monstruilio precisamente, que me dijeron sus características, yo lo imaginé, el director, era una directora, me dijo, es que va a ser así, así y así asado y estaban ahí los creadores también, los dibujantes, y es así y así, ok. Les dije, bueno, les voy a dar tres propuestas de forma de hablar y tres propuestas de voz. Y entonces les hice las tres propuestas y hubo una de ellas, la que les gustó, que al final se quedó, donde incluso no respeté mucho el texto de lo que había escrito originalmente. Para varias. Le puse, sí, para varias, le puse algunas cosas de mi cosecha, estaban muertos de la risa y dijeron, déjaselo. Y yo, de veras, dice, sí, sí, déjaselo. Oye, y el autor, yo soy el autor, déjaselo. Déjaselo, yo lo escribí, déjaselo. Y entonces ya fue muy bonito porque entonces pude empezar a co-crear, digamos, con el escritor original del personaje, algo que pues yo no, yo no, vamos, no me imaginé que aceptara porque luego los creadores son un poco celosos de, yo lo hice así, así quiero que sea. Pero en este caso, sí, estuvo padre y han sido dos, dos personajes diferentes en diferentes proyectos animados. Pero en este personaje no cantaba el personaje que yo estaba haciendo y entonces decidieron escribirle una canción al personaje para que cantara de lo que les había gustado como quedara. Entonces, ahí es donde tú estás aportando algo a un personaje. Sí, al guión, al guión y al personajito como me lo vas creando. Dijeron, oye, no, es que sí tiene que, porque se me ocurrió también ahí medio tararear alguna cosa. No, 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 si hay que escribirle una canción y entonces luego fui a grabar la canción del personaje. Sí, sobre todo, muy bonito. Prácticamente todo el doblaje ya está hecho. O sea, son como proyectos especiales como los que dice Carlos o a mí me tocó unas locuciones que eran como unos podcasts, pero actuados de tono grave, digamos. Entonces, y ahí tuve yo que crear el personaje desde cero. Esa es una plataforma que se llama Nuité, es de unos canadienses. Ahí me contactaron, bueno, más bien yo los contacté en el primer contacto para una publicación que hicieron en Facebook, luego ya me hablaron al, me invitaron a hacer un callback, ya mandé yo mi propuesta y ya me dijeron, sí, sí nos gustó todo el rollo y ya grabé con ellos. Ese es uno de los que he creado desde cero, se llama Sebastián, ese cuate, es como un detective de policía. ¿Qué otra? Fuera del aire estábamos platicando que mi primer doblaje real, esta historia que les conté fue en México, pero mi primer doblaje fue aquí en la ciudad de Cancún, en Canal 10, hicieron un, transmitían unos cuentos en 2D que realmente no eran animaciones, eran como, creo que eran como unos títeres en 2D avanzando por algo ahí como semirústico y era un lobo y yo tenía, bueno, hacíamos una obra de teatro que se llamaba El Mago de los Cuentos aquí en el Teatro 8 de Octubre y yo hacía un lobo. ¿Qué lobo hablaba así? Y entonces decía, ¡Uy, tengo tanta hambre que me comería un cochinito aunque esté chiquito o una vaca aunque esté flaca o de perdida, de perdida un pescado a la tiquinchic! ¿No? Entonces era bien vaciado y ahí, alguien del canal vio y dijo la obra y entonces tenían este cuento y pues ahí dice al lobo que así hablaba. Entonces, ese creo que fue mi primer doblaje antes de ni siquiera conocer el mundo del doblaje en la Ciudad de México que prácticamente no es un doblaje porque es la creación de un personaje para una, pues para una animación en este caso aunque fuera no de dibujo sino como, eran como cartoncitos así movidos en donde, no me acuerdo muy bien, estaba padre, estaría bueno rescatar ese, ese material. Pues muchas gracias por este tiempo compartido. ¿Algún consejo que quieran darle a nuestra audiencia, a la gente que quiere incursionar en esta carrera? ¿Algo que quieran compartir? Pues como, como bien dice, gracias Majo de entrada por la invitación y como bien dice Carlos, pues dar un consejo, ¿no? pero sí una recomendación. Yo les puedo recomendar hoy, si les interesa el mundo del doblaje, si les interesa saber cómo llegar un poquito, a lo mejor cómo tomar un atajo para llegar, les podría decir, la Masterclass está abierta a todo el público, tómenla y si les gusta, entonces ahí podrán enterarse de cómo, de cómo se logró, porque yo les puedo decir, yo empecé haciendo teatro aquí en Cancún, me fui a la Ciudad de México sin conocer a nadie y hoy tengo el privilegio que la vida me dio de poder regresar a mi tierra y decirles, si se puede muchachos, si se puede chicas, entonces yo que les diría, háganlo, aviéntense, la única diferencia entre el que lo logra y el que se queda sin hacer nada es que el que lo logró empezó dando el primer paso y arriesgándose, entonces háganlo y no solo esto, en cualquier ámbito, oye que quiero lavar los trastes pero tengo flojera, hazlo ya, porque si no, no comes o comes en trastes sucios, ¿no? entonces aplica para todo. Totalmente. Sí, pues yo les recomendaría que averigüen, averigüen qué es lo que les gustaría hacer para vivir el resto de su vida aunque no les pagaran y a eso que se dediquen, sí, así lo, si lo haces gratis, no importa, no importa, yo no cobro pero quiero hacerlo porque eso es lo que me place hacer y cuando averigües eso, entonces dedícate a eso y si esto que hacemos nosotros en mi caso por ejemplo, yo disfruto mucho mi trabajo tanto que digo que es un trabajo hobby más que otra cosa, entonces yo les recomendaría eso, busquen qué es lo que más les gusta hacer e intenten vivir de eso y si no les pagan también van a vivir de eso porque no solo de dinero vive el hombre, sino de la satisfacción de hacer lo que más te gusta y en algún momento a mí me dijeron te vas a morir de hambre haciendo doblaje y todo, pues me voy a morir pero muy a gusto, muy contento, pero no es cierto, no me morí de hambre te comimos hace ratito, sí, no hambre, no te enteramos, comes y comes bien y comes tres veces al día y haces cosas que te gustan mucho y las disfrutas y tan es así que esto que me dijeron a mí en algún momento que me iba a morir de hambre, ahora me ha dado de comer, me ha dado de comer muy bien y ahora estamos hasta preparando gente y estamos haciendo viajes internacionales y somos conocidos internacionalmente, un grupo de actores que llevamos ya muchos años en esto y que nos llevan como si fuéramos rockstars, el rockstar por ejemplo vive de su música y disfruta y le encanta ser rockstar y a nosotros nos encanta ser lo que somos y hacer lo que hacemos, entonces busquen, busquen que es lo que más les gusta hacer y cuando descubran eso prepárense para hacerlo y prepárense a conciencia porque si eso es lo que les gusta no les va a pesar aprender y solamente para abonar ahí en esa tierra fértil cualquier cosa que crean que harían gratis toda su vida dedíquense, aprendan a hacerlo bien y cuando lo hagan bien cobre bien y bueno, nada más para cerrar, si es bien pagada la carrera, o sea esta ocupación, esta profesión en alguna parte no, pero en otra parte sí, 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 lo que pasa es que hay que aprender a, mira yo te voy a decir y esto con toda franqueza, yo cuando empecé a hacer mis cosas en México yo no pensaba hacer doblaje y la verdad es que hubo trabajos que cobré muy baratos, pero muy baratos, que hoy digo qué padre que me dieron la cara porque no me la volvieron a ver otra vez y la verdad es que de las pocas personas y no lo digo porque estoy aquí sentado a un lado mío, pero de las pocas personas de este medio que te dice cuánto cobrar y cuánto cobra él es el señor Carlos II y él me enseñó a cobrar bien, entonces el doblaje no es tan bien pagado comparativo a el cine o la televisión, en el teatro por ahí se van, pero porque el teatro es de pronto muy ingrato y es muy enriquecedor y en ese sentido de pronto, ¿qué le estaba yo diciendo? él pasó a un ángel y se llevó mis ideas. No, 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 no. Ah, de cobrar bien, de cobrar bien. sí, yo al principio cobré muy poquito y lo que pasa con el doblaje es que sí, a lo mejor no paga tan bien comparativo a otras especialidades, pero hay mucho trabajo, pero de verdad mucho, o sea, en doblaje en un día puedes hacer 10 llamados y en televisión a veces en un día no acabas uno, ¿no? Entonces, ahí es donde compensa un poco. Y si te quedas en el personaje de televisión o en el de teatro o en el de cine hay que hacer el casting y esperar y a lo mejor no te caen muchos personajes, en cambio en el doblaje es la gotita de todos los días, la gotita que nos encanta. que te da de comer todos los días y luego de eso puedes irte hacia otras partes, puedes hacer publicidad, puedes hacer corporativos, puedes hacer convenciones, puedes hacer muchas otras cosas, en este caso las masterclasses que les estás enseñando a la gente a hacer un trabajo o cómo pueden encontrar su camino para hacer ese trabajo y también se pagan bien las cosas. Entonces, el chiste es que aprendas a hacer de eso que tú haces, que aprendas a hacer un negocio lucrativo. Es posible que te puedas hacer millonario, pero también es posible que casi no tengas trabajo dependiendo de cómo administres tú tu tiempo y tu negocio porque hay que aprender también, uno es el negocio y hay que aprender a manejarlo. Hay veces que te va bien, hay veces que te va mal, hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe, entonces, pero yo creo que lo ideal es eso, que encuentres que es lo que te gustaría y que lo harías hasta gratis. Pues, ahora sí, muchas gracias por haber venido y por compartir. Gracias a ti. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes y pues, ustedes que están del otro lado, cuéntenos qué novedades. Sí, qué novedades. Pórtense mucho, cuídense bien y no hagan nada que yo no haría. Hasta más vernos.